Que ya estamos, que ya hemos venido, que sé que nos estaban esperando. ¿Y a quién están esperando? Pues a lo mejor de la casa, dentro del mundo de la radio, actor y atriz radiofónico. Y hoy, cosa rara, voy a estar calladita, calladita, calladita hasta el final, porque quien se va a encargar de llevar el programa va a ser una de las actrices y de las locutoras de este taller. Así que les dejo con la música y una de las mejores. Y de nuevo estamos aquí, la Escuela de Teatro de la UPP, en este su tercer programa en Radio Colores. Y nuevamente desde el taller Actor, Actriz Radiofónico, Dramaturgia. En esta primera parte en la mesa estamos de momento, mis compañeras Marta Moras y Auxilia Riva, nuestra profesora Concha Santiago y la voz que os acompaña y presenta, María Eugenia Jamcosian. Por si no tuvisteis la oportunidad de escucharnos el pasado programa, os contamos que este taller va de cómo formar actores y actrices radiofónicos, al igual que locutores. Y cómo no, potenciar la creatividad con la creación de nuestras propias dramaturgias, como lo comprobaréis hoy. Por otro lado, trabajaremos Radio Online en la creación de nuestros propios podcasts, haciendo en breve un espacio en YouTube. Ya os informaremos. Para continuar aprendiendo sobre este bonito arte de la comunicación, el alumnado hemos estado trabajando en el arte de crear historias. ¡Qué bonito suena, ¿verdad? Crear historias que nos llegan a las fibras y nos hacen nada más y nada menos que sentir. Y esperamos que a vosotros también. Para ello, hemos cogido relatos de otros autores, pero también hemos escrito los nuestros, claro. No creáis que aquí nos podemos ir de rositas, ¿verdad, profe? Pero antes de compartir los relatos, queremos contaros qué es un relato, sus características y algunos consejos para llegar a buen puerto. Y para ello, nuestras compañeras Marta y Ausi nos lo contarán. Un relato es un cuento o narración de carácter literario, generalmente breve. ¿Y cuál sería el primer fundamento para compartir con nuestros escuchantes? Fundamentos para escribir un cuento. Elige un tema atractivo, una pequeña idea, un sueño, una conversación, una reflexión. Claro, como diría Sherlock Holmes, Elemental Watson. Marta. Sí. Segundo, mira, simplifica. Personajes o personaje. Acción, conflictos. O conflicto y fin. Inicio, nudo y desenlace o moraleja. Sé muy visual. No seas plano, crea expectativas. No des muchas explicaciones al principio y mantén el suspense hasta la última palabra. Si lo explicas todo, la gente pierde el interés. Le, simplifica, quita la paja palabras que no necesitarías. Fantástico. Ausi, ¿rematas con un tercer consejo? El tercero, el cambio. Es la importancia de la intriga. Cuando menos se lo espere el lector, giro inimaginable. Así es. El giro final es clave para sorprender al lector. Pues ahora toca la primera lectura, compañeras. ¿Estáis preparadas? Cada locutora hemos elegido un relato de autor. Ausi. El amor. Un estudiante alemán va con una noche a un baile. En él descubre a una joven muy bella, de cabellos muy oscuros, de tez muy pálida. En torno a su largo cuello, una delgadita cinta negra con un nudito. El estudiante baila y baila toda la noche con ella. Al amanecer la lleva a su guardilla. Cuando comienza a desnudarla, la joven le dice implorándole que no le quite la cinta que lleva en torno al cuello. La tiene completamente desnuda, en sus brazos, con su cinta puesta. Se ama y después se duerme. Cuando el estudiante se despierta, mira colocado encima del almohadón blanco el rostro dormido de la joven que sigue llevando su cinta negra en torno al cuello. Con gesto preciso, deshace el nudo y la cabeza de la joven rueda por la tierra. Marta, pues ha llegado el turno de gemelos. Hoy he operado a una niña, tendría unos nueve años, y necesitaba sangre cero negativo. No contábamos con ninguna, pero su hermano gemelo tenía la misma. Le expliqué que era una cuestión de vida o muerte. Se quedó callado durante un momento. Y luego, se despidió de sus padres. No sospeché nada hasta después de que le sacáramos sangre, cuando me preguntó. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a morir? Pensó que estaba dando su vida por la de su hermana. Por suerte, ambos están muy bien. Pues hasta aquí hemos compartido la primera lectura. Ahora toca la segunda. En este caso, un relato escrito e interpretado por la misma locutora. Ausi, ¿cómo has titulado tu relato? Te escuchamos. Sueño. Vuelo y vuelo, cruzando montañas nevadas. Miro y miro, y no veo más allá del infinito. Solo escucho un leve sonido, siempre el mismo. Alterado alguna vez que otra, por una voz suave, que te dice. Estamos volando a cuatro mil pies de altura. Tardaremos tres horas en llegar a nuestro destino. Y no, sigan disfrutando de nuestro viaje. Me acomodo y sigo esperando a llegar a mi destino. Pero de repente, un fuerte movimiento hace que me despierte. Es mi perro. Se ha tirado cariñosamente encima de mi cama, dándome a su manera los buenos días. Todos los días tienes un sueño. Todos los días me gusta soñar. Marta, nos deleitas con tus imaginaciones. Me meto en la cama como un día normal. Me acurruco a sentir el frío de las sábanas. Cierro los ojos y pienso en lo que ha sido el día de hoy. Hasta que poco a poco me pierdo. Y empiezo a andar por un camino, oscuro. Con la luz y un par de farolas. Y una suave niebla que la hace más tétrica. De repente, empiezo a oír como las hojas chasquean a mi espalda. Miro. Pero no veo nada. Continúo paso ligero. Y vuelvo a oírlo. Más rápido. Con más fuerza. Y más cerca de mí. Me asusto. Así que acelero el paso. Cada vez más ligero y más rápido. Miro hacia atrás. Pero sigo sin ver. Ahora el ruido lo oigo hacia adelante. Y más cerca. Doblo la esquina y el ruido me sigue. Hasta que por fin miro hacia abajo. Y veo a un cachorrín dando vueltas alrededor de mis piernas. Claro. No me había dado cuenta que llevaba la bolsa de la compra. Y el pobre venía al olor de la comida. No. Me despierto sobresaltada y pienso. ¿Por qué no habré mirado hacia abajo antes? Y de nuevo estamos aquí con otras voces para acompañarnos. Jesús Gutiérrez y Verónica González. Buenas tardes compañeros. En esta ocasión Jesús y Verónica nos contarán algo que lleva sonando bastante de un tiempo a esta parte. Microrrelatos. Jesús, ¿es el género del microrrelato tan nuevo como creemos? Bueno, el microrrelato ha sufrido un gran desarrollo en los últimos 50 años. Y prácticamente todos los autores contemporáneos lo han cultivado de una forma u otra. No podemos decir, sin embargo, que sea un género nuevo. Porque al fin y al cabo su base consiste en contar algo con muy pocas palabras. Y esto lleva haciéndose a lo largo de toda la literatura universal. Así es, desde Rubén Darío, pasando por Julio Torri o el mismísimo Kafka. Pero Vero, ¿por qué se ha producido este desarrollo ahora y no antes? Pues posiblemente respondiendo a la necesidad de la sociedad actual, generada principalmente por los medios audiovisuales, de que al consumidor nos lo den todo hecho y pueda consumir el producto rápidamente. En este ámbito, el microrrelato es una forma de engañar al lector. Porque, aunque es cierto que puede leerse en muy poco tiempo, entender todas las lecturas que puede llegar a tener no es tan sencillo. Y probablemente contenga un mensaje mucho más profundo o más humor concentrado que el que puede contener una película de hora y media. Y ahora, sin más, pasamos a la lectura de los relatos que hemos escogido. Jesús, nos has traído a la misa a Paulo Coelho. Te escuchamos. Se titula La sospecha que transforma al ser humano. El folclore alemán cuenta la historia de un hombre que, al despertar, se dio cuenta de que su hacha había desaparecido. Furioso, pensando que su vecino se la había robado, se pasó el resto del día observándolo. Vio que tenía maneras de ladrón. Andaba furtivamente como un ladrón. Y susurraba como un ladrón que pretende esconder su robo. Estaba tan convencido de su sospecha que decidió entrar en casa, cambiarse de ropa e ir a la comisaría a poner una denuncia. Nada más entrar, sin embargo, encontró el hacha que su mujer había colocado en otro lugar. El hombre volvió a salir, examinó nuevamente a su vecino y comprobó que andaba, hablaba y se comportaba como cualquier persona honesta. Vero, te vemos con vibrato alto, como el título de tu relato. Y como tengo el honor de ser parte de este grupo, voy a compartir con vosotros, radioescuchantes, un relato de Raquel Lozano, microrelatista palentina, una crack, en mi opinión. Se titula Cinco minutos de gloria. Cinco minutos de gloria. Tras 40 años en la administración, Benito López, vigilante jurado del juzgado, ha pasado siempre inadvertido. A pesar de su expediente intachable, nadie lo ha felicitado nunca. Ni cuando la fuerza y sin uso de arma alguna detuvo al preso que trataba de escapar tras su declaración ante el juez. Ni cuando aquel pobre hombre quiso vengarse del usurero fiador intentando clavarle la brecarta del secretario. Esta noche, una cualquiera de un año bisiesto, es su última noche allí. Nadie lo espera para cenar después. Nadie ha preparado una fiesta con palabras de halago y reloj de oro por su jubilación. Tan solo el espejo del baño le recordará quién es. Tan solo ese reflejo cuadrado será testigo mudo de la única vez que Benito use la reglamentaria. Quizás mañana sí hablen de él. Como hemos comentado anteriormente, este taller es también una herramienta para empoderar, para empoderarnos. Y es por ello que nosotros también hemos emprendido la aventura de escribir nuestras propias historias. Vero, estás cerca, ¿verdad? Como tu relato. Cerca. Tan cerca que cualquier movimiento desmedido rompería grotescamente el espacio que nos separa. Tan cerca que mi respiración dirige tu pulso y este se me hace imprescindible para respirar. Completamente cerca. Tan cerca que no reconozco que es yo, que no existo sino en la suma de nuestros cuerpos. Tan cerca que lo que somos nos envuelve. Tan cerca que puedo darle la vuelta a tu mundo solo con un gesto. Simplemente cerca. Flotando en la cercanía y probando desde cerca a intercambiarnos secretos. Te escucho, me escuchas, se encuentran y empieza el juego. desde cerca. La energía se apodera del encuentro que se vuelve una secuencia enfurecida. Tan cerca que duele. Tan cerca que no imagino otra distancia. Vuelve la calma desde cerca. Saboreo la vibración del último movimiento con miedo de que acabe y cuando rompa la cercanía desaparezca. permanezco estática. Permanezco estática. Ni respiro. El pulso se ha esfumado. Tardo unos segundos en recomponerme a mí misma. Entonces, bajo el violín y todavía residualmente cerca, saludamos. y yo ahora os quiero presentar a Uda. Para facilitar la comprensión del título, os cuento que Uda es un nombre femenino muy común en Siria. Uda Uda supo desde pequeña que lo suyo era el espacio. Siempre había querido ser astronauta y había sacado una ingeniería, requisito esencial para poder optar a hacerlo en su país, Siria. Pero no contaba con que una guerra le arrebataría su vida. Con poco más que lo puesto y una mochila emprendió la huida buscando un presente mejor. Hoy Uda se encuentra en un campo de refugiados en la frontera. Sobrevive gracias a la ayuda humanitaria pero todas las mañanas dedica horas a construir un sistema solar con botes vacíos de refresco para mostrarle a los niños dónde irá cuando salga de allí. Y de nuevo estamos aquí iniciando la tercera y última parte del programa de hoy. Recordamos que estamos en Radio Colores en el 107.7. En esta ocasión nos acompañan Lourdes Muñoz y Yolanda Sanmillán. Muy buenas compañeras. Todos sabemos que el idioma es una fuerza viva y por lo tanto evoluciona constantemente. Es una fuente insaciable que no deja de sorprendernos. Por ello hemos traído al nanorrelato a nuestra mesa. Lourdes, cuéntanos qué es un nanorrelato. Es la máxima expresión de la brevedad y no supera las dos líneas de texto. Se puede considerar el hermanito pequeño del microrelato. Algunos dicen que son textos de no más de 10 palabras incluyendo el título. Otros han aplicado las nuevas tecnologías y les han puesto un tope de 140 caracteres. En cualquier caso, no deja de ser un ejemplo de texto minúsculo. Sin duda, minúsculo es. ¿Y la temática, Yolanda? Si con un microrelato es complicado desarrollar una trama cerrada, se llegue a describir acertadamente una situación, se le presenten uno o dos personajes y se le deje un buen sabor de boca con un buen final, imaginaos lo que es hacer eso mismo pero con muchísimas menos palabras. Aquí el ejemplo de un insever viene al pelo. Con el apenas 8% que se suele ver de ellos, hay que explicar lo que significa la mole completa de hielo que lo forma. Muy clarificador el ejemplo de un insever así es. La complicidad con el lector juega un papel crucial, ¿verdad Lourdes? En el nanorrelato es absolutamente obligatorio tener la complicidad del lector, jugar con lo que él sabe, con lo que puede llegar a pensar. Con los nanorrelatos tenemos que llegar a ser casi hipnotizadores y conseguir que apenas leyendo 10 palabras en su mente aparezca una historia completa, que sea capaz de recrear la situación anterior a lo descrito, que sea capaz de imaginarse lo que viene después de lo que ha leído. La imaginación al poder, como siempre. Ahora Yolanda, menudo poder de síntesis, ¿verdad? Sin duda, en los nanorrelatos el poder de síntesis ha de ser brutal, pues casi más importante que lo que se dice es lo que se va a entender. No son chistes ni frases ingeniosas, son historias contadas en pocas palabras que suelen jugar con el doble sentido. En referencia al nanorrelato y en palabras de Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Compartimos algunos ejemplos. ¿Lourdes? Vine, vi, vencí de Julio César. Se venden zapatos de bebé sin usar. Distancias. Ella era alta, él menudo. Su amor era un abismo. Daniel Laparra. Toque de queda. Quédate, le dice. Y la toqué. Omar Lara. Nunca le cayó bien esa mujer. Se le parecía tanto Marga de Cala. Anuncio por palabras. Caníbal en prácticas busca mujer tierna para invitarla a cenar. Pues compañeras, ya toca compartir los relatos que habéis seleccionado. Lourdes, vas a hablar y hablar y hablar. Te escuchamos. Hablaba y 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 venga a hablar. Yo no soy en la mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso hubiera tenido que pagarle sus tres meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. Y no murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Y ahora se nos manifiesta don Mario Benedetti, ¿verdad? Adelante, Yoli. Con el otro yo. Se trataba de un muchacho corriente llamado Armando. En todos menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba poesía en la mirada. Mentía cautelosamente. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo al no poder ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando encendió la radio y estaba Mozart. Pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el otro yo, lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho insultó violentamente al otro yo. Este no dijo nada, pero la mañana siguiente se había suicidado. Llevaba cinco días de luto cuando salió a la calle. Viendo desde lejos que se le acercaban sus amigos, se llenó de felicidad y estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. El muchacho dejó de reír. Sintió a la altura del esternón un ahogo parecido bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía porque esta se la había llevado el otro yo. Fantásticas historias, pero claro, nosotras también estamos aprendiendo a surcar en este mar de letras, imaginar, sentir. Por ello, Lourdes nos presenta a Mariluz, un relato de su autoría. Cuando quieras, Lourdes. Cuatro por dos, ocho, cuatro por tres, doce, cuatro por cuatro, dieciséis. Las once de la mañana y todavía estábamos congelados en aquella clase oscura, fría, triste, con el techo desconchado por unas lluvias torrenciales que nos inundaron todo el pasado año y que nadie esperaba y mientras, los niños cantando su lección de aritmética, intentando dar un poco de humanidad y calor a ese habitáculo llamado clase de tercero A. De repente, una luz cegadora aparece colándose por la ventana mientras notábamos un calor intenso que nos hacía presagiar que algo bueno iba a pasar. El director y una niña acababan de entrar en clase. Era Mariluz. La niña con el semblante más dulce y tierno que he visto. Todo en ella era bello. Su pelo dorado, sus ademanes, sus ojos almendrados color miel que daban a su mirada una profundidad inusitada. Todos quedamos fascinados. Nada más entrar, me di cuenta del imán que iba a poseer esa niña para el resto de la clase. ¡Piii! Un timbre ensordecedor interrumpió nuestra presentación. Era la hora del recreo. Las alumnas saltaron corriendo de sus asientos arrastrando con gran cariño a Mariluz hacia afuera de la clase. Todas juntas bajaban las escaleras riendo y saltando a toda prisa hacia su sitio de juegos. Mientras conversábamos el director y yo sobre los muchos problemas del colegio, observábamos el juego de los niños en el patio. ¡Qué alegría daba verles jugar felices! ¡Qué algarabía! Sin duda, no había sonido más rejuvenecedor en el mundo. Y de repente, sentí que se me lava la sangre. El sol daba de pleno Mariluz dibujándole su sombra. Una sombra gigante, con cuernos y rabo. Yolanda, los vecinos siempre dan mucho juego, ¿verdad? Cuéntanos del tuyo. Todo sucedía de noche, cuando el silencio reinaba en la ciudad, la luna asomaba por la ventana de mi habitación y la inconsciencia se apoderaba de todo mi ser. Parecía un ritual. Todas las noches a la misma hora, los mismos sonidos, los mismos impactos ensordecedores atravesaban las paredes de mi casa y sobresaltaban mi plácido sueño. Varios días estuve aguantando el escándalo. Pero acabé subiendo al piso de arriba para quejarme a mis vecinos por su comportamiento. La pareja parecía afable, de trato educado y respetuoso. Pero al llegar la noche, se repitió la misma historia. Cansada de esta situación, me vi obligada a llamar a la policía. Tuvieron que forzar el acceso a la vivienda, ya que los habitantes de la casa no abrían la puerta. Cuando entraron allí, la sorpresa fue mayúscula, al encontrarse dos seres peludos y con grandes colmillos en el momento de la copulación. ¡Ay, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pongamos un poco de música, me echaban de menos, ¿verdad? Y qué decir, que tenemos unos y unas grandes profesionales. Hoy hemos tenido el placer de compartir con Euge Jancosian, creo que lo he pronunciado bien, una de las alumnas. Es la primera vez, por lo menos, que la Universidad Popular lleva un programa radiofónico. Espero que se hayan tomado un café, un chocolate, un mosto, un algo. Y, claro, ustedes han estado escuchando, pues, micros inventados y de autor, pero de gente que son presenciales, alumnos presenciales. Pero hay otro tipo de alumnos y alumnas que están en su casita, vía online, y que ellos mismos, ellos solitos, se van a presentar sus micros, tanto creados como sus micros de autor. Y entre ellos está Merche Miguel, Jandri Fernández, Pilar Centeno, Mercedes Rojo, Julián Gatón y Elena Verdeja. Título, Casas. Autora, Aina Ruge. La casa sigue supurando recuerdos. En el comedor gotea memoria el sofá que diseñó tu abuelo. Destilan en el porche las sillas de reuniones. En la cocina las ollas de tantas comidas conjuntas. En los dormitorios los miedos de las noches de infancia. y la música de tu adolescencia. Colgados por las paredes los platos de tantos viajes. Es la casa que te ha visto crecer cada verano. Casa de los afectos de tus abuelos, de las conversaciones de tus tíos y de tu madre y de los juegos con los primos. de la sequedad de la señora Marina. Y ahora intentas retenerla para que siga acumulando instantes y permanezca como las otras casas con los planos intactos en tu memoria. Tantas casas que aún conservas inamovibles, inalterables al tiempo en tus neuronas y que todavía recorres a ratos cuando te da por coleccionar los espacios que te vieron crecer y que no se apagan pese a que ya los dejaste hace tiempo. Podrías trazar los planos de cada una de ellas, recorrerlas y comprobar la consistencia imaginaria de sus muebles, sus colores, sus rincones. Todavía puedes visitar algunas y seguir hurgando en su memoria acumulada para que cuando las dejes como a las otras supuren su consistencia y real con más viveza. Interpretado por Merche Miguel Soledad de Pedro Miguel le fui a quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro como una culebrita. Sonrió y puso la mano para recogerlo de la mía. Muchas gracias me dijo muy amable ¿de dónde es usted? Y comenzamos una conversación entretenida llena de vericuetos y aznétotas exóticas porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. me despedía al rato prometiendo saludarle la próxima vez que le viera y si se terciaba tomándonos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió volver la cabeza tan solo unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo cuidadosamente el hilo rojo sobre el hombro. sin duda para intentar capturar otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad interpretó Handri Fernández. Las gafas de Matías García Mejías Tengo gafas de ver verdades como no tengo costumbre no las uso nunca. Solo una vez mi mujer dormía a mi lado puestas las gafas la miré. La calavera del esqueleto que yacía debajo de las sábanas roncaba a mi lado junto a mí. El hueso redondo sobre la almohada tenía los cabellos de mi mujer con los rulos de mi mujer. Los dientes descarnados que mordían el aire a cada ronquido tenían las prótesis de platino de mi mujer. Acaricé los cabellos y palpé el hueso procurando no entrar en las cuencas de los ojos. No cabía duda aquello era mi mujer. Tejé las gafas me levanté y estuve paseando hasta que el sueño me rindió y me volvió a la cama. Desde entonces pienso mucho en las cosas de la vida y de la muerte. Amo a mi mujer pero si fuera más joven me metería monje. Un sueño de José Luis Borges en un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana. En la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular el proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Interpretado por Merche Rojo La mano de Ramón Gómez de la Serna El doctor Alejo murió asesinado indudablemente murió estrangulado nadie había entrado en la casa indudablemente nadie y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino la policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa las había mirado las había visto y después había huido por la habitación una mano solitaria y viva como una araña allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto llena de terror acudió la policía y el juez era su deber trabajo les costó cazar la mano pero la cazaron y todos le agarraron un dedo porque era vigorosa como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte ¿qué hacer con ella? ¿qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿cómo sentenciarla? ¿de quién era esa mano? después de una larga pausa al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito la mano la mano entonces escribió soy la mano de Ramiro Ruiz asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección he hecho justicia interpretado por Julia Gatón transformación me meto en un cajón y procuro adaptar mi cuerpo al espacio como un objeto más otra de mis sábanas jerseys toallas me acurruco incómoda y en ese espacio minúsculo me escondo de las tardes monótonas de la vida pasa igual de todo se repite ninguna novedad me despliego y salgo renovada después de permanecer un rato doblada algo ha pasado en mí me siento más ligera e ingrávida otra tarde más está en las nubes de un paisaje interior me siento un objeto necesario escucha es el primer compás uno dos tres cuatro casi me llamo Marta Marta era el nombre del amante de mi padre cuando nací en una mezcla de perspicacia e imaginación pudo mi madre impedirlo nombrándome igualito que ella soy pues clara para el que quiera creérselo me consta mi ineludible cara de no Marta mis labios lo pronuncian a cada rato en voz baja no Marta no Marta no Marta no Marta me extirparon del compás materno sostienen mi cabeza cuando vacilo tiran tiran sin sentimentalismos con oficio ensamblo en un espacio de horas consecutivas lógica tacaña y cinco sentidos admitida en el circuito vital me entrego sin resistencia a los engranajes rígidos ya encontraría una forma húmeda de sangre ajena fue sencillo adherirme a una fresca espiral de manchas que surcaba el aire sonidos los llaman ayudaré a esas manchas a sobrevivir sí y al revés el sonido es innato y yo sonido o persona el mundo es un sonajero escucha tú serás persona y tendrás recuerdos y sonidos que crean en ti en silencio absorbí abundancias sin la sordina amniótica vengan soy toda oídos soy toda soy una mano firme me abofeteó y mi grito no fue una opinión apresurada supe encajar el primer golpe se mostraron satisfechos dos hileras de punzantes luces apuñalaban mi recién estrenada lengua cerré bien la boca y dejé de ser urgencia para convertirme en cautela mujer de voz fosforescente ofreció voluntad y pecho pero el sabor aún tendría que esperar cuidado hombre que se aproxima ladeando sus palabras para enternecerlas se acerca demasiado escucho su olor y es el mío huele a mí pero en grande aquel hombre era mi padre el primer día él y mi madre se abalanzan sobre mí me estudian con minucia no acaban de pulirme con sus ojos recomponerme a placer para reencontrarse en mis facciones mi rostro un segundo lecho marital los dejo hacer que más da desean tan locamente entremezclar sus fisionomías los hijos como reverberación de los padres supuse que me habían regalado tiempo para modular de tonalidad o tono para encariñarme con el oído a tres pasos se esbozaba el infinito Sentimientos Autora e intérprete Merche Miguel Una llamada de teléfono Kilómetros de distancia Miedo Angustia Sentimientos que se mezclan Luego dices que no me preocupe Es la frase de una madre que no necesita ver a su hijo para saber cómo se encuentra Las madres somos un poco brujas Nos basta con oír su voz Es un sentimiento pasional Igual que el hormigueo en el estómago cuando sale esa escena Si se acaba se acaba también la pasión por lo que haces Y el papel de una madre es eterno Entre amor y odio Interpreta y autora Handri Fernández Cuando te llega el amor no tiene un filtro el corazón para decir este sí o este no Me enamoré de un hombre de Dios sin saberlo Solíamos coincidir en el gimnasio Nadie sabía que era sacerdote Teníamos el mismo horario los dos Al salir un día que llovía se ofreció a llevarme a casa Desde ese momento empezamos a tener una bonita amistad que si un café que si un café que si una caña me fui me fui enamorando de él como nunca lo había estado Nuestras conversaciones eran de aficiones y de viajes Después de un tiempo quizá la más lanzada fui yo le invité a cenar una noche a casa vino música el ambiente era perfecto y pasó a ser una noche de amor por parte de los dos yo le di mi alma y mi corazón estaba enamoradísima nuestros encuentros eran de amor y pasión pero un día le noté distante y le pregunté qué le pasaba ya no me miraba igual su cara se transformó y me soltó que era sacerdote me quise morir me hecha la culpa de su pecado carnal que me maldecía que le iba a pagar me dijo unas palabras en un idioma que no entendía pero su cara me daba miedo al salir por la puerta me dijo que me iba a repetir de lo que le había hecho y que mi casa iba a ser un infierno yo no entendía nada solo lloraba y lloraba unos días más tarde empezaron a pasar cosas raras en casa los electrodomésticos se empezaban a romper a la vez sonaba el timbre de la puerta y no había nadie no sé si es casualidad de su maldición pero tengo mucho dolor y mucho miedo la bailaora era devoradora de libros pero ninguno encontraba respuesta a sus sueños vivía en un pueblo lugares llenos de sacrificio trabajo y sudor pero también llenos de miedos envidias y habladurías en la escuela le enseñaban geografía donde había montañas verdes y grandes ríos en su pueblo no había grandes ríos ni pequeños tampoco ni verdes montañas solo extensas esplanadas donde en cada estación del año predominaba un color en una época del año todo era marrón casi parduzco hacía juego con el color gris que reinaba en el ambiente pero un día vio en la tele una película de la más célebre bailaora podía hacerlo ella solo tendría que practicar porque eso de que alguien le enseñase estaba lejos de sus posibilidades ya no caminaba bailaba y bailaba iba a la escuela a los recados a jugar siempre llegaba tarde porque lo hacía bailando por fin llegó el día de subir a un tablado la cabeza erguida su espalda recta los brazos altos giraba sus manos con elegancia golpeaba el suelo con sus pies desde el talón a la punta movía todo su cuerpo con gallardía la gente la aplaudía y vitoreaba ella se cimbreaba y retorcía su cuerpo estaba tan feliz Ana ya es hora dispuesta a salir al escenario para recoger el aplauso se levantó y sintió el frío en sus pies miró hacia ellos y solo vio su pijama la caja de galletas de Julia Gatón allí estaba medio abandonada en aquella estantería destartalada de la cocina la policía había revisado de arriba abajo la cabaña pero nunca reparó en aquel objeto oxidado que poco podía aportar al caso llevaba en la casa a más de 50 años que no habría visto durante tanto tiempo años jóvenes en los que la pareja reía bailaba soñaba disfrutando de su vida en común años de esfuerzo de trabajo duro para sacar a esos hijos adelante veo como esos hijos se iban yendo cada uno por su lado haciendo su vida de la mejor manera posible había guardado sus alegrías y sus penurias por desgracia más de estas últimas que de las primeras y en ella depositaron cada día sus esperanzas para una madurez digna y sosedada cuando el subinspector de policía volvió a su despacho encontró encima de su mesa el periódico local en primera plana aparecía la noticia aparecen muertos en su casa una pareja de ancianos según fuentes policiales aún se desconocen los motivos del asesinato las pruebas apuntan a un posible intento de robo ya que la casa aparecía totalmente desordenada no obstante tras un registro más exhaustivo los efectivos encontraron la cantidad de 500 euros en una caja de galletas noche de pasión sobre el suelo enmoquetado del minúsculo reducto dos cuerpos desnudos enlazados extrañamente quietos amantes furtivos pasiones clandestinas entregas desenfrenadas en la noche llenando el cubículo de olor a sudor a tabaco amor a sexo y éxtasis a olor de sangre derramada los cristales siguen empañados las ropas desparramadas aún tibias de viveza de energía humana sin tocar y etiquetadas a menudo a menudo pares y pares de manos van saliendo y entrando dejando que se mezclen los colores del bosque con el hallazgo mientras baila muy rítmica del pomo de la puerta una liga carmesí va amaneciendo y en la lejanía unos ojos vigilan la cabaña aferrados a una navaja ensangrentada y como tiene que ser creo que merece la pena que vayan ustedes conociendo un poquito al alumnado porque el alumnado es el alumnado el alumnado bueno pues venimos a aprender que bobadas vienen a aprender si realmente ustedes son grandes maestros y como una grande maestra pues en este caso hoy una pequeña entrevista a auge jancor siam que además creo que eres argentina pues si así es cuando cuando viniste aquí a a españa desde cuantos años llevas aquí uy pues daba muchos 16 años llevo viviendo aquí y tengo entendido que además de dar clases de inglés ¿alguna clase más das? inglés y lengua pero el otro día cual fue mi sorpresa radio oyentes que de repente me encuentro que saca la señorita un libro y que empieza a leer cuando el micro que estaban haciendo era un micro inventado y entonces así yo pregunté digo es tuyo el libro y ella muy digna dijo y con esa humildad que la aprecio dijo sí como el que oye yo ver pero bueno pero qué es esto a ver háblanos de tu libro y cuenta la gente también para para que sepa dónde encontrarlo a ver en realidad el libro no es mío es simplemente que yo participe en un concurso y seleccionaron varios relatos y entre ellos escogieron el mío y por eso participé en ese libro pero comparto el libro con muchos compañeros de la universidad Jaime Tercero de Valencia bueno pues estupendo y cómo se podían hacer con ese tipo de lectura pues lo supongo que comprándolo en cualquier librería y si no contactando con la universidad el departamento que lo publicó se titula adelante bueno pues un buen título y adelante con esta musiquita pues nuestra locutora maravillosa y digo nuestra locutora porque el próximo día vamos dentro de 15 días y nos vemos cada 15 en 15 días será otra compañero o compañera quien sea el encargado de ser el locutor de llevar de presentar de traer y de emocionar a cada uno de ustedes dejamos que se despida en este caso Euge pues y colorín colorado este programa por hoy ha terminado el próximo programa más y mejor cedo el paso a otra locutora o locutor en prácticas y agradeceros en primer lugar a Concha nuestra profe y a vosotras compañeras por permitirme llevar el timón en esta inolvidable travesía de hoy hasta la próxima y más